El reclamo sobrepasó los límites de la paciencia y es que un grupo perteneciente a los miembros del sindicato de trabajadores de la empresa Entrafesa acataron un plantón frente a la empresa de transportes ubicada en la avenida Tupac Amaru a una cuadra de Miraflores Me da pena que tengamos autoridades de que no sepan las leyes y en la cual representen a mi empresa todavía, eso es lo que me da pena Toda resolución que sale, uno tiene una apelación En cambio, nosotros le decimos ¿Han apelado ustedes? Tenemos que apelar, porque todavía el término Bueno, la resolución nos han entregado el miércoles Nosotros tenemos para apelar todavía hasta el martes Y el que da la resolución final es el director del gobierno regional No el subdirector, la improcedencia lo saca el subdirector, más no el director Pero fuera de esto de que sea ilegal o legal, ¿cuál es la razón de la resolución? La razón es por los salarios Estamos más de 10 años con 105, con 115 discúlpenme de sueldo Somos pilotos profesionales Y así buscamos también a la parte de denunciada Y esto fue lo que recogimos El señor Guevara Delgado, representante acá del sindicato de trabajadores de Trapesa Está haciendo una medida de paralización de huelga Le había comunicado al señor Guevara Delgado, como es de su pleno conocimiento Y si ustedes son canal de comunicación masiva Pueden ponchar esta resolución gerencial de la autoridad de trabajo Por la cual la medida que ellos, los señores han señalado de huelga Ha sido declarada improcedente Lo puede ponchar también ¿Correcto? Entonces la paralización que los señores están haciendo Es ilegal Si los señores quisieran reclamar o declarar Tienen todo su derecho Pero si usted pide un visionado de todos los sábados y todos los videos Están haciendo conductas que son incorrectas y que son ilegales Los manifestantes denunciaron abuso laboral Y exigieron al gerente general de la empresa Mejoras de sus sueldos Y otras series de mejoras laborales Precisadas en su pliego de reclamos